Marini Ríos presentó a los 5 candidatos a la Cámara de Diputados por Montevideo. Entre los nombres figura el nombre del abogado constitucionalista Eduardo Lust, conocido también, hemos hablado de otros temas, por ejemplo, las demandas presentadas de vecinos por la construcción del ferrocarril central. Fue uno de los más críticos con el contrato que firmó el gobierno con la empresa finlandesa UPM, habló de que este contrato era inconstitucional. Y bueno, vamos a hablar de varios temas con Eduardo Lust. Muchísimas gracias por venir, buenos días. Bueno, buenos días, muchas gracias. Bien, quizás todo esto de UPM y el ferrocarril te ha acercado más a Sáchez en su momento que a Cabildo Abierto, Cabildo Maní Ríos. ¿Por qué sumarte a Cabildo Abierto? Bueno, Sáchez es mi amigo y es una gran actividad contra el tren y contra UPM. A mí, yo empecé a analizar el contrato de UPM desde el punto de vista jurídico y a informar. A raíz de eso cobré cierta presencia pública, digamos. Recibí invitaciones a incorporarme a determinados partidos y, por ejemplo, en el tiempo de las elecciones internas. Y yo pensé que al estar todos los partidos políticos sin pronunciarse oficialmente contra UPM ni contra el tren de UPM, lo que es legítimo, entendí que podía contaminar los movimientos sociales que hemos armado con cientos de personas en distintas iniciativas locales que vamos a presentar dentro de unos días con el objetivo de desviar el tren de UPM. Eso va a ser muy importante porque va a ser la gente misma, ajena a los partidos políticos, sin apoyo de los partidos políticos, que va a lograr detener el tren de UPM. ¿Va a lograr detenerlo? En Florida, por ejemplo, que se llegaran las firmas. Claro, en Florida Sáchez llegó y estamos a nada de Durazno, Santa Bernardina. ¿Pero a detener o a hacer que haya un bypass en las ciudades y el tren esté bien? Bueno, el tema es así. Lo que nosotros vamos a presentar son iniciativas legislativas locales. Eso está previsto en la Constitución en el artículo 305. Entonces, hay un procedimiento que marca la ley 9515 que establece cómo se debe diligenciar esa iniciativa. Y esa reglamentación de la ley dice que si las juntas departamentales de Florida, Durazno y Canelones, que sea donde se va a presentar, no aprueban la iniciativa de desviar el tren de la zona urbana, que es lo que dice el texto de la iniciativa, los intendentes deberán llamar en un plazo de dos meses a un referéndum local para que sea la ciudadanía de esa localidad del departamento, de la localidad de la ciudad de Durazno, la que se pronuncie. Pero teniendo las juntas departamentales mayorías del partido de gobierno local, ¿no pueden votar otra cosa ante el trámite que usted está haciendo? ¿O los vecinos están haciendo? Claro, es decir, si usted presenta la iniciativa y la junta departamental vota a favor de la iniciativa, bueno, el tema se termina ahí. Ahí va, por eso. Pero necesita mayoría especial. No, no, la mayoría simple. Entonces, no es muy difícil. Es muy difícil. Si vota en contra, no. ¿Qué pasa si la junta vota en contra? No, es que la junta va a votar en contra. ¿Y entonces...? ¿Por qué le digo? Porque si no, ya hubiera aprobado el desvío del tren de la zona urbana. ¿Y entonces qué pasa? Si la junta vota en contra, que es lo que presumiblemente va a suceder, la ley dice que hay que convocar un referéndum local. Ah, claro, obliga a convocar el referéndum. Claro, entonces en último instante va a resolver la gente. Voy a la pregunta suya. Ese movimiento que es absolutamente apolítico y que no cuenta con el respaldo de ningún partido político, yo no lo quería, pensaba que si ingresaba en política lo podía contaminar. Como esa etapa de las iniciativas está culminada, es decir, lo que falta es llegar a la firma, o sea que mi trabajo de alguna forma está hecho, y lo que queda es un trabajo posterior, que es la fundamentación jurídica, que también está hecha cuando nos presentemos en las juntas departamentales, entendí que ahora podía ser oportuno esa prédica que yo vengo haciendo, tal vez equivocado, pero es mi prédica, de ajustar la administración a la constitución, que es lo que ha sucedido en el Uruguay desde hace más de 20 años, que nos hemos apartado de la constitución uruguaya. De forma sutil nos hemos apartado. Entonces, muchas personas me dijeron, bueno, tú podrías hacer eso mismo, de tratar, según tu concepto, de ajustar la administración a la constitución desde un lugar que tenga más peso, más llegada, que sea más efectiva. Bueno, de todo el abanico, de todo el menú, en el buen sentido, de partidos políticos que están en este momento habilitados, de los cuales recibí invitación, de más de uno también lo digo, me pareció que desde Cabildo Abierto, que es un partido nuevo, que se nutre de gente de todos los partidos, podía desarrollar ese papel al que yo aspiro. ¿Cuál es el papel que usted aspira? El papel, o sea, lo que yo puedo aportar es, desde el punto de vista jurídico, tratar de convencer en el buen sentido al resto de los legisladores, y es que llego, que va a ser muy difícil llegar, no es fácil, que nosotros hemos cambiado desde el año 90 en adelante, mediante una serie de leyes votadas por todos los periodos de gobierno, nuestra forma de gobierno. Es un poco técnico, o sea, que soy un invitado que los pueda aburrir, pero la constitución uruguaya no prevé un gobierno presidencialista, es un tema técnico. Y nosotros hemos ido, paulatinamente, hacia un gobierno presidencialista. ¿Qué es malo? ¿El gobierno presidencialista es malo? No, no es malo, es una forma de gobierno que la mitad del planeta la tiene. Pero, lo que es malo es llegar a un sistema de gobierno presidencialista por un camino que la constitución no permite. Entonces, la aspiración mía desde el Parlamento sería intentar ajustar la normativa al texto constitucional. Dese cuenta que la constitución uruguaya es del año 67. O sea, que tiene 52 años. Pero, denme un ejemplo. Claro, ¿cómo se logra eso? Bueno, denme un ejemplo de por qué no se está ajustando a la normativa y se ha ido hacia una situación mucho más presidencialista que no estaba marcada por la constitución. Bueno, le digo un ejemplo. A mí y a la gente, ¿no? Sí, claro. Salimos un poco de... Sí, claro, está bien. Muchas gracias. ...un aspecto tan técnico. O sea, el tema es así. La constitución uruguaya claramente divide al poder como clásicamente se divide en tres. Judicial, Legislativo y Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está compuesto por dos órganos, que es la Presidencia de la República y el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, a su vez, está compuesto por dos órganos también. Que es el Presidente de la República y los ministros. Es decir, que nosotros tenemos en la cabeza del Poder Ejecutivo a la Presidencia de la República por un lado y al Presidente de la República y los ministros por otro. La constitución uruguaya, cuando le da competencias a unos y a otros, al Presidente de la República no le da prácticamente ninguna competencia. Prácticamente ninguna. Tanto es así que el profesor Casinelli Muñoz, por ejemplo, que es una referencia para nosotros en la Cátedra Constitucional, dice que la Presidencia de la República es un órgano cerrado que no admite ninguna competencia más que la Constitución le dio. ¿Qué competencia le dio la Constitución a la Presidencia? 4 o 5. Que es nombrar al secretario y prosecretario, representar al Uruguay en el exterior y en el interior, disolver las cámaras, si sean ciertas circunstancias, que nunca se dio. Es decir, prácticamente competencias administrativas. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros a hablar del año 90 en adelante? Hemos aprobado leyes que le dan a la Presidencia de la República competencias que hoy, si usted entra en la página de Presidencia, va a ver que tiene más de 20 secretarías. Entonces hoy la Presidencia de la República, hoy, controla todo lo que tiene que ver con comunicaciones, transporte, medio ambiente, agua, deporte, derechos humanos. ¿Tiene mayores competencias? No, tiene muchas más competencias, no solamente mayores. Esas competencias deberían estar en el Poder Ejecutivo. ¿Por qué deberían estar en el Poder Ejecutivo? Porque el constituyente, con sabiduría, cuando en el año 67 dijo vamos a darle pocas competencias a la Presidencia, como razonamiento lógico dijo si una persona puede hacer pocas cosas, no la vamos a controlar. Porque si no puede hacer nada, ¿para qué la vamos a controlar? Veníamos de colegiado, además. No hay que ponerlo en el contexto histórico. Claro, además tiene que ver eso. Nosotros veníamos de un colegiado de la Constitución del 52, entonces pasaron a una presidencia unipersonal, era un golpe. Entonces el constituyente pensó vamos a darle pocas competencias al presidente como para convencer al electorado que se pase de un colegiado en unipersonal. Ahora, usted al no poder controlar la presidencia, que está bien que no se pueda controlar, porque la Constitución lo dice, hace que todas las competencias que tiene la presidencia, que son enormes, y no hablo de este presidente, hablo de la década del 90 en adelante, el Parlamento no los pueda controlar. Entonces, una de las funciones claves del Parlamento, que es, además de producir leyes, además es el único órgano 100% democrático. ¿En el otro caso sí los podría controlar el Parlamento si las decisiones estuvieran más en el Poder Ejecutivo que en Presidencia? Si todas esas competencias estuvieran en el Poder Ejecutivo, el Parlamento puede llamar al Ministro. O sea, que lo que usted quiere es que haya un mayor control parlamentario sobre las decisiones del Poder Ejecutivo, y que no esté en el... Digo, ¿por qué? Y un presidente... A ver, es candidato a diputado, Luz. Yo con todo esto digo, vos me voy a votar a otro, ya está. El problema de empleo, el problema de seguridad, este me está hablando de que la presidencia y que esto, entonces, bajado a tierra, ¿no? Por Ruffini. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es mucho más grave que el empleo, la seguridad y lo que a usted le preocupa. El problema, desde mi óptica, que es una opinión, no quiere decir que tenga razón, es que todos los problemas que usted menciona que la sociedad tiene, que ha tenido históricamente y que va a seguir teniendo, porque las sociedades son así, tienen mucho más posibilidad de ser solucionadas si usted se maneja dentro de un Estado de derecho íntegro. Y aunque a usted le parezca poco importante, que si nosotros nos apartamos del Estado de derecho en forma sutil, vamos impidiendo que las reglas que la Constitución establece se puedan aplicar. Entonces, usted con una Constitución plenamente aplicable puede poner en marcha una cantidad de mecanismos que hoy no lo tiene. Pero si esto fuera tan grave, los parlamentos en su momento no hubieran votado estas reformas. Bueno, lo que yo le digo es mi opinión. No, no, no está, pero uno trata de pensar lógicamente. Su opinión y evidentemente la de Manini Ríos. Este tema lo he planteado en todos los ámbitos que me manejo, del exceso de competencias de la Presidencia de la República con cualquier presidente. El exceso de competencias de la Presidencia de la República del año 86. No, eso es otro tema. Pero es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. El Estado de derecho íntegro dijo, un Estado de derecho íntegro donde la justicia no puede juzgar casos porque tiene que pedirle permiso al Poder Ejecutivo, más roto que el Estado de derecho íntegro en ese caso, no me lo puedo imaginar. Eso es otra pregunta. Si tengo tiempo se la contigo. Sí, adelante. La ley de caucidad a la pretensión punitiva del Estado, que es la que ustedes se refieren, es un atentado a la Constitución. Es una ley indefendible. Ningún demócrata puede defender esa ley. Porque lo que esa ley hizo fue, le dio al Poder Ejecutivo la competencia de resolver a quién se juzga y a quién no. Fue una ley absolutamente inconstitucional. Esa ley es anterior al 90 y yo jamás la voy a defender porque en las clases nuestras en facultad le dedicamos mucho tiempo a esa ley diciendo que es una mancha en el derecho uruguayo. Lo que yo le digo del año 90 en adelante y ahora vuelvo a la ley de caucidad es que a partir del año 90 se empezaron a dictar leyes que empezaron a traspasar competencias a presidencia. Si usted me dice que la ley de caucidad le dio una competencia a la presidencia de la República, le digo que sí. Y que en aquel momento la Suprema Corte de Justicia cuando se planteó la inconstitucionalidad hizo el siguiente razonamiento. Dijo, bueno, como los que presentan la denuncia penal son los fiscales y los fiscales pertenecen al Ministerio de Educación y Cultura. Y el Ministerio de Educación y Cultura pertenece al Poder Ejecutivo. En última instancia es el Poder Ejecutivo quien resuelve a quien se juzga y a quien no. Por lo tanto, la ley es constitucional. Dijo la Suprema Corte de aquellos años. Por suerte, la Suprema Corte la declaró inconstitucional. Es decir, que la ley de caucidad no la puede defender nadie. Que sea demócrata. Y esto lo digo en cualquier ámbito. ¿Manini defiende la ley de caucidad? Bueno, yo con el general Manini no hablé del tema de la ley de caucidad porque yo me incorporé hace días. Hay una enorme cantidad de temas que no he hablado. El de UPM sí coincide porque él es de los candidatos que está más duro con revisar el contrato. De revisar los contratos. ¿Se puede hacer lo que quiere desde el punto de vista del derecho lo que quiere Manini? Claro, es decir, el contrato de UPM que se firmó por este gobierno con el consentimiento de todos después para llevarlo a la práctica usted necesita dictar una enorme cantidad de actos administrativos y resoluciones. Y esos actos administrativos ya le llegan al próximo gobierno. Pero además el contrato de UPM Para mí lo importante es que con las iniciativas que todavía están como no se han presentado no son temas con las iniciativas que hizo la gente sin partidos políticos sin cabildo abierto sin nadie los gobiernos departamentales van a tener que resolver el pasaje del tren y si a nosotros a las personas desviar el tren de la zona urbana van a ver va a haber que reotorgar la licitación del trazado del tren. Eso indirectamente para la planta. Y ahí llegamos al próximo gobierno y como muchos candidatos algunos candidatos que están postulados para las elecciones han expresado públicamente por ejemplo el candidato del partido nacional el doctor Lacalle que si dependiera de él él revisaría el contrato y el general Manini también dice lo mismo y otros casos entonces digo bueno está de otra manera de otra manera porque la calle dice bueno lo que está firmado hay que cumplir lo que está firmado hay que cumplir Manini dice voy a revisar todo por eso yo le pregunto ¿se puede revisar todo? Si un acto de soberanía popular que es el referéndum detiene el proyecto usted puede revisar dése cuenta que en la ley de caucidad que es una ley indefendible desde el punto de vista jurídico esa ley fue convalidada por un acto de soberanía popular Exactamente entonces ante esa ley absolutamente inconstitucional el Estado de Derecho como pone por encima de todos los poderes a la Nación y el órgano de la Nación es el cuerpo electoral ese cuerpo electoral que ratificó esa ley en el año 89 que fue la opción que tomó permitió que la ley estuviera vigente entonces lo que le quiero decir ese ejemplo es en contra de lo que marca el derecho pero el derecho permite que el cuerpo electoral supere basando en la teoría Sí, sí acá es con la propia ciudadanía en este caso sería un diferente con UPM que se va a definir en el exterior y que van a decir bueno los uruguayos decidieron eso pero hay un contrato hay que podríamos quedar comprometidos no digo que no haya cosas para pelear porque yo no soy el experto en derecho Uruguay en principio quedaría expuesto a una demanda con lo que firmó si no lo cumplen eso será un tema a resolver pero no es un tema es decir el derecho lo permite y después le digo dos minutos más no solamente las competencias del Poder Ejecutivo la Constitución establece que si el Tribunal de Cuentas observa un gasto cuando el Tribunal observa un gasto lo observa por ilegal no por inconveniente dice este gasto es ilegal el Tribunal de Cuentas se puede equivocar o no pero observa el Tribunal de Cuentas realiza 60.000 observaciones por periodo de gobierno y la Constitución dice que cuando el Tribunal de Cuentas realiza una observación y el Ejecutivo insiste en el gasto debe comunicarlo a la Asamblea General para que la Asamblea General llame al responsable del gasto que explique por qué si le dicen que el gasto es ilegal insiste en él eso no se hace la Asamblea General o sea se hace la comunicación del Tribunal de Cuentas pero la Asamblea General no aplica ese procedimiento tendríamos cola en el Parlamento bueno pero usted puede seleccionar algunos aunque sea importante eso sería otra cosa de ajustar la administración a la Constitución los directorios de las empresas públicas la Constitución dice que para estar en la dirección de una empresa pública hay que tener competencias personales funcionales y técnicas personales funcionales las tres no una de ellas entonces si usted pone frente a las empresas públicas personas con cada tres capacidades seguramente las empresas públicas funcionarían mejor entonces digamos ¿cuál puede ser mi aporte? de pronto no es nada bueno pero es lo que uno tiene uno no puede dar lo que no tiene mi aporte sería intentar desde el Parlamento que lo vengo haciendo desde hace muchos años desde la cátedra desde artículos desde libros etcétera tratar de hacer ver que lo importante es ajustar la administración al texto constitucional y si el texto constitucional del año 67 quedó antiguo o atrasado como muchas constituciones latinoamericanas que se han reformado en la década del 90 y en el 2000 casi todas lo que hay que hacer es reformar la constitución bien Eduardo Luz muchísimas gracias por acompañarnos bueno gracias a usted por la invitación gracias a usted gracias a usted